Bueno Nuria, ya por fin ha llegado Señoras de Lampa, ya lo ha podido ver la gente y ya hemos podido conocer a tu personaje. Virginia, esa Virginia maravillosa. Pues qué puedo decir de Virginia, que me encanta interpretarla, le tengo muchísimo cariño al personaje. Una mamá joven, no es primeriza, ya tiene otra, trabajadora a un súper y de repente se ha visto envuelta en este jaleo, pero ya tiene que salir adelante por salvarse a ella misma y a toda su familia. Porque menudo jaleo se ha encontrado ella sin beberlo ni comerlo. De hecho ella entra a Lampa un poco y no es amiga de ninguna madre, así como el personaje de Malena y Tony sí que eran amigas, pero es que la pobre Virginia, ella está feliz con su marido, con su niña, se apunta a Lampa, bueno, a ver, al barrio por colaborar un poco y de repente es que ella se ve ahí metida con estas señoras que no son sus amigas, ni muchísimo menos, y se ve forzada a ayudarlas también para protegerse a ella misma. ¿Nuria entiende a este personaje? O sea, ¿habrías actuado igual? Digamos que Virginia toma unas decisiones muy heavy, decisiones brutales. Yo quiero pensar que Nuria tiene la cabeza bastante más amueblada, pero sí que es verdad que precisamente esas decisiones tan locas y tan brutales son las que hacen que la serie sea tan divertida y con tanta acción y con tanta comedia. Tiendenos algo mucho más suave que no es matar a una mujer, Nuria tampoco fumaría embarazada. No, por favor, es que encima Virginia no es que fuma embarazada, es que cuando le dicen has fumado, dicen no, no, será la niña, la niña que tiene seis años, la pobre. Bueno, cuéntanos, estás muy ilusionada con este proyecto que encima ya ha sido renovado por una segunda temporada. Sí, eso es la primera vez que me pasa, la verdad es que es genial porque nosotros confiamos muchísimo en el proyecto desde que hicimos el piloto en su día, pero ver que la productora que Mediaset apuesta, eso da todavía más confianza, como que sabemos que las expectativas son altas, pero es que a la vista está, si nos han querido renovar es porque la cadena apuesta y yo creo que una cadena no retoma así, o sea que muy contentos. Yo creo que a la cadena también le puede haber ayudado ver la confianza y el apoyo internacional que ha tenido ese premio en Cannes. Sí, efectivamente, ver que tiene un reconocimiento internacional, como ha sido el público de Cannes, que no es nada fácil, es bastante exigente, yo creo que eso ha sumado también a la decisión de renovar, estamos muy contentos. Esta serie lo que estamos viendo que es muy macarra, que tiene un punto así muy punky, como se dice mucho de esta serie. Cuéntanos por qué. Pues porque es que, insisto, las decisiones, no que la toman porque quieran, porque no les queda otra, es que es como que llega ese momento que tienes que decir o malo o peor, pues me quedo con lo malo. Viven al límite, es que tienen que ir a recoger a la niña a las 5 de la tarde, pero es que tienen que tapar un cadáver. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Entonces, por eso es punky, es tan divertida porque es como gestiono mi vida de madre, mi vida que intento ser la mejor madre del mundo, que lo intento, a tener que tapar ese crimen tan gordo. Eso es lo que da esa cosa tan macarra. Y a mí me da la impresión de que, bueno, que el objetivo de esta serie principal es entretener, pero que aunque no sea objetivo principal, también hay muchísima crítica social. Crítica social la hay, más que crítica, yo creo que es un espejo, ¿no? Los personajes son muy reales, las cuatro mujeres tenemos de todas las edades, caracteres muy diferentes, son personajes muy cercanos, hay de todo tipo, tanto de los masculinos como de los femeninos. Tenemos un personaje con síndrome de Down, entonces yo creo que es un reflejo bastante claro de la sociedad, ¿no? Esta serie juega mucho al costumbrismo, entonces eso es lo que me gusta y que se trate no con... Cuando vemos un personaje, por ejemplo, con síndrome de Down, que tienes... No, es un personaje que vive, que está ahí, como en la vida misma. Sí, que encima es mala, que es algo que mola. Maravilloso, es la villana que nos va a traer de cabeza, pero eso yo creo que es bueno, ¿no? Porque de repente tenemos como los estereotipos siempre, marcamos, ¿no? O el estigma, y aquí intentamos un poco romper con... No porque no sea así, sino precisamente porque es así. Claro, aquí se han roto estos estereotipos que decimos para mostrar una serie políticamente incorrecta, que mola, que yo creo que el público va a agradecer, pero también a lo mejor hay parte del público que se ofende o se hace el ofendido. Sí, yo creo que estamos en un momento, precisamente, que el humor tiene, está jugando con esa línea, que no sabemos lo que tú dices, ¿no? Lo políticamente correcto, pero creo que no va en ningún momento a hacer baño, ni muchísimo menos, queremos reírnos y se trata en todo momento con mucho cariño, con muchísima educación y eso yo creo que al final en esta serie sí que se traslada. O sea, sí lo comenté yo, que es políticamente incorrecta, pero nada ofensiva. Nada, nada, nada ofensiva. Es que en cuanto lo vean, es que el público lo va a entender y además a esos personajes, precisamente, se les coge muchísimo cariño, tanto a los malos como a los buenos, como a... Es que sí, es que ya estoy pensando en más. Pero no, esos personajes... ¿En qué estás pensando? No, 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 no puedo hablar. Spoilers no, spoilers no. Pues muchísimas gracias, Nuria. A ti, a vosotros. Un beso para Fórmula.